¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, Boxstro! ¡Por los viejos tiempos! ¡Por los viejos tiempos! ¡Por los viejos tiempos! ¡Ahorita vamos a ser el Bruja Team! ¡La Guayo, Guayo Team! ¡La Guayo, Guayo Team! ¡Vamos, vamos! A ver es que estáis máquinas, nivel 113, loco Sí, sí ¿Pero estáis jugando mejor o...? ¿Hay mejoría? ¿Qué decís tú? Sí, sí, ya me estoy acostumbrando más a construir y todo eso, pero de a poquito A mí me cuesta construir todavía y me cuesta incluso bajar ¿Jugaste alguna vez en el Guitar Hero cuando se jugaba con el control? No mucho, la verdad Lo jugaba con la guitarra Lo tenía con la guitarra No, yo no era tan pudiente en esa fecha porque yo lo jugaba solamente con el control de primera Después lo jugué con la guitarra Sí, yo no había jugado con la guitarrillita De hecho, nunca pude jugar con control Lo encontraba muy complicado No, yo en Play 2 jugué encima del Guitar Hero No, yo en Play 2 jugué encima del Guitar Hero y ahí todavía no salía la guitarra cuando salió el juego Entonces... Ahí lo jugué, jugué caleta de eso Voy a apostar Walfanitos Scratchers Voy a apostar 16 Walfanitos Scratchers Y voy a ganar el doble Espérense nueve Oh, yo tengo... No sé cuántas tengo Oh, la chunte a 3 A ver... ¡Gané 96 Walfanitos! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ahora soy el papi de los huerfanitos Brutal No está Sara Que no estén bien Vamos a empezar el periodo de huerfanitos Podemos ir a la disco, ¿no? Para que estemos más relajados Ratonemos esta, ¿no? Para que la ganemos Concentremos en ganarla Le montemos hasta el último y nos pitemos el último Si tampoco somos tan mágina Le ponemos Me gustan los tacones de la Raven La Raven De nacimiento Subbotota Subbotota Me filé y me pelé ¿Te fuiste en box through? Sí, voy volando para allá Me relajamos Hay gente para acá ¿No? No, no veo a nadie Te está rockeando aquí de lo lindo Sumisionón Ya, vamos chiquilla Estoy acá arriba Estoy acá arriba ya La zona viejo, la zona La zona, la zona Aguávala ¿Camión no? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Voy, 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 voy Llevamos, llevamos, hombre Llevamos No, viejo Se acabó el combustible No, no se acaso Se acaso Se acaso Se acaso Lo que pasa es que el camionon en carretera recién agarra la velocidad No, se acaso un ratito me voy a ir al espejo me voy a ir al espejo por aqui quedamos vale aqui creo que hay gente si creo que hay gente hay un buen aqui, mira ande por aqui anda el otro por aqui anda el otro y arriba esta va a bajar va a bajar lo dejo bueno el loco no cacho que venia no nos cacho esta que haber estado chateando viendo sus huerfanitos cuantos huerfanitos tienen jajajajaja allia van pasando gente mira va para un alien adelante van dos en la ladera allia Viste Ah, claro Están ahí arriba Igual le podría disparar con el arco ¿Te disto o no? Y quedamos 6 Con el arco, sí, porque de repente Si los locos meten el río Oh, lo mataste Y lo dijo al otro, al otro, al otro Dale, dijo, lo agarró, lo tomó un brazo No, si lo maté No, pero el otro, porque alguien lo fue a buscar Ya entonces vamos No hay que darle tiempo que lo reviva Lo debe estar reviviendo Sí, pero ya lo debe estar reviviendo En la casa quedamos en zona, ¿no? Parece que no Aquí hay gente dentro ¿Está dentro de la casa? Maté a uno Lo maté, lo maté a uno Buena viejo, no queda ninguno Acaba de tener un subfusil Oh, no, o sea, claro Sí, sí, sí Esa mora me gusta Tenían las más armas, viejo Yo lo maté por la ventana para adentro Tengo un rifle de asalto ¿Y por eso si nos subimos a la casa? ¿Qué vamos a la casa? Ya Sí, tengo para repartir bala No, que hagamos No, usamos la de ancla Sí, viejo, quedamos nosotros en la zona Así que construyamos un mirador Oh, viejo Están disparando a los hueones No, casi, antes están Aquí están Baja hasta uno, baja hasta uno Te quedo de eso nomás ¡Bravo, viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, bravo, viejo Bravo, 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 bravo Me quedo, me quedo, me quedo ¡Ahora! Oh, viejo, te fallé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, viejo! Oh, viejo Buena manera de despedir la... Una losa a nosotros Tres Wolframitos para los que nos estaban mirando Tres Wolframitos para los que nos estaban en el chat Galvatron dice Buena ¡Ja, ja, ja! Hola, chatín, viejo Qué máquinas, viejo Qué máquinas, máquinas, máquinas Qué buena, ¿eh? Fue una buena, buena Una buena partida, monstruo Claro Magra, magra Matamos todo lo que se movió Buena, Ardo Buena, Ardo ¿Viste a dormir con una victoria? Sí, bueno, retiramos con una victoria Eso es bueno Es motivante, es motivador Agradecemos a quienes nos acompañaron durante la transmisión A quienes hicieron una vueltecita por el chat Espero que le den muy buen uso a esos huerfanitos que ganaron durante la transmisión Recuerden usar nuestro código de creador en la tienda de objetos Para apoyar las futuras dinámicas del canal Para apoyar la causa Dense una vueltecita por Facebook Por Pokémon United Chile Oficial Tu comunidad de Pokémon United en Chile También recuerden Darse una vueltecita y suscribirse al canal de YouTube de Wolframio Pitcher Pedido nuevo todos los días a las 20 horas Recuerden también que Luego, luego Vamos a estar con la Laucha League Si tú juegas Fortnite Aunque sea bueno o malo Solo por participar Están bien buenos los premios Van a estar bien entretenida la cosa Para que participen en nuestra liga privada de Fortnite Si me cuidan Un abrazo grandote Que tengan una excelente jornada Y nos vemos en una próxima transmisión Chau 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 Gracias.